O sea, va a llamar una persona para que me pongan la papeleta. Jefe, señor policía, usted me ha intervenido, no me pasó la luz roja. Señor, a ver, yo le explico, así como usted es valiente para filmar... Es que sabe lo que pasa, jefe, yo le estoy... Ya. Usted es libre de hacerlo lo que quiera, muy bien. No, no es que yo esté libre, no es que yo esté libre. Está hablando ese subvencial de terceros, aquí, Perique Duarte. Si usted me pide, ¿cómo voy a identificar? No, yo no le estoy diciendo que me identifique. Usted agarra, me interviene, escúcheme, jefe. Usted me está interviniendo, usted me está interviniendo, y me quiere derivar otra persona que me ponga la papeleta. Porque supuestamente me están pasando la luz roja. Supuestamente, señor. Porque no me la he pasado. Y si no le he pasado, ¿qué hago acá, yo? ¿Usted me está interviniendo antes de que me la pase? Señor, señor. ¿O me la he pasado? Escúcheme, si no le he pasado, ¿qué hago acá, yo? No me la he pasado, perjefe. Escúcheme, si no le he pasado, perjefe. Me la estás interviniendo, porque casi me la paso, pues no me la he pasado, perjefe, o me la he pasado. ¿Qué hago acá, yo? Tú me estás interviniendo. ¿Y me lo vas a... ¿Y me vas a derivar a otra persona? Porque usted no quiere conocer la comisaría. Pues no me herita, perjefe, que me... No, no, no. No me herita, perjefe. No me herita, perjefe. No me herita, perjefe. ¿Quién dice? La ley lo dice. Es cierto. ¿Personal de tránsito? ¿Entonces es mi técnico? Escúchame, personal de tránsito fue de la papeleta in situ. Eso es lo que voy a hacer. Voy a llamar a personal de tránsito... El que interviene, el que interviene, jefe. El que interviene, jefe. No es que tú lo depases a otra persona. Perfecto. ¿Tenías puesto el cinturón de seguridad? Lo he tenido puesto, me lo he sacado para recoger mi documento que está en la guantera. Mira, filmas y eso sí no eres bueno. No eres varoncito. No es que sea bueno. El que sabe lo que... Jefe, usted me está interviniendo, me está diciendo... Cuando yo te he intervenido allá, yo tenía el cinturón. Sí, he tenido el cinturón. Estoy sacando el cinturón para yo poder sacar mi documento de la guantera. Porque no voy a tirarme con todo el cinturón, jefe. ¿Qué hacemos? Tengo 33 años. Quien te habla tiene 22. ¿Y ahí? Está bien de mi técnico. Y el chiquito me ha enseñado a aceptar mis errores. Yo también a hacer mis errores. ¿Tenías el cinturón puesto? Sí, 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 sí lo he tenido. Sí lo he tenido. Me estoy sacando el cinturón para sacar mi documento de la guantera. ¿O no me voy a tirar con todo el cinturón hasta allá? ¿Qué te estoy viendo el cinturón allá? Estoy con el cinturón, jefe. Tengo el cinturón puesto yo. Qué vergüenza. ¿Qué le enseñas a tus hijos? Jefe, ¿me vamos a poner a discutir por eso, jefe? No, ¿qué hago? Dime. Usted me dice que me he pasado la luz roja. En la cual le casi me he pasado la luz roja, acepto. Pero usted no me he pasado la luz roja, jefe. Me está diciendo que se bajen mis pasajeros. Hola, buenas noches. Como el respeto que usted se merece. ¿El caballero sigue pasando la luz roja o no? ¿Por qué se fue? No, dígame. Me ayudo porque no voy a hacer pasa usted. Pero si me voy a poner la luz roja o no. ¿Por qué se fue? ¿Y si frenó? Me paró. Es que jefe, es que estoy frenando porque usted lo he visto. Es que estoy frenando porque usted lo he visto, señora. Porque usted lo he visto, mi jefe. Paró bruscamente o no. ¿Por qué? Porque vio mi presencia. Fue así. Esa es la verdad, jefe. Esa es la verdad. Esa es la verdad, pe. Esa es la verdad. ¿Estoy aceptando o no estoy aceptando, jefe? Yo te voy a tu papeles y la señora me dice la verdad. Tenía el cinturón puesto, no madre. Sí, sí, tenía el cinturón. ¿Ya ves? Sí, tenía. Lo que pasa es que se estiró. Tengo que estirarme hasta acá, pe jefe. No voy a estirarme con todo el cinturón, pe jefe. No voy a estirarme con todo el cinturón.